El Centro de Investigación en Cultura y Sociedad UIS, en convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, graduó a 47 mujeres que cursaron el Diplomado en Liderazgo Político, Social y Comunitario con Enfoque de Género. El empoderamiento de las mujeres es en última la alternativa de la profundización de la democracia. Estos espacios son financiados entre las dos instituciones y pretenden justamente que aquellos liderazgos que tienen nuestras comunidades, liderazgos de mujeres sean fortalecidos para que puedan entrar en el mundo político, en el mundo de la participación, en el mundo de generar desarrollo para sus comunidades. Durante cuatro meses, este proceso formativo incluyó sesiones teóricas sobre el funcionamiento del Estado, participación política colombiana, formulación de proyectos, entre otros. Además, espacios prácticos para el manejo de voz y expresión corporal en escenarios sociales. Me considero fundamental que haya este tipo de espacios, sobre todo, pues, que es como mi tema, la de la perspectiva de género, porque han sido temas relegados históricamente por la academia y también por la política. Y este diplomado, que tiene que ver con liderazgo político y comunitario, también fue una oportunidad para que las mujeres, entre ellas, pudieran hablar en sus experiencias y desarrollar estudios en conjunto para que pudieran servirle a la comunidad. En estos tiempos es muy difícil conseguir educación formal, gratuita para las personas, para las mujeres más que todo. Entonces, estos espacios son muy importantes y aprovechables para adquirir conocimiento y, además de eso, empoderarnos en muchas áreas en las que nos desempeñamos como mujeres. Durante la reunión, los integrantes del Diploma UIS compartieron los trabajos más destacados, dieron palabras de agradecimiento al Comité Organizador por los espacios y recibieron el reconocimiento respectivo luego de concluir con éxito. ¡Gracias!